Hola y bienvenido al canal, soy Josemi y hoy os traigo una guía para ser mejor jugador en Paladins. Hoy os voy a explicar cuáles son las clases de personajes en Paladins y cuáles son sus verdaderas funciones. ¡Vamos allá! Recuerda dejar tu like si te gusta esta guía y suscríbete para no perderte las próximas. Como sabrás, Paladins es un shooter heroes y cada uno de ellos tiene diferentes habilidades. Y lo más importante no será saber conocerlas todas, aunque deberías saberlas para saber con quién te enfrentas, cómo contrarrestar las habilidades enemigas y cómo defenderte ante ellas. Si quieres empezar a ser un pro en Paladins, lo primero y lo más importante es que sepas cuáles son las diferentes clases en el juego y cuáles son sus funciones. La primera clase de todas tiende a ser la más llamativa, los tanques. Son personajes grandes con muchísima capacidad de absorción de daño y también con la capacidad de proteger aliados. Su misión es estar en la primera línea del campo de batalla protegiendo el punto y defendiendo a sus aliados. Los tanques de Paladins son Fernando, Makoa, Rukus y Vali. No voy a entrar a explicar la profundidad de cada personaje, esto lo haré en futuras guías que os traeré. Así que lo vuelvo a decir, suscríbete si no lo estás para no perderte estas guías. Al jugar con un tanque no tengas en cuenta las kills. Los asesinatos dan igual, importa muchísimo más que estés capturando el punto y defendiendo a tus aliados. Muchos tanques cometen el error de ponerse a disparar a lo loco, a ver quién pueden matar más, cuando lo que tienen que hacer es defender y capturar el punto. Los Healer son otra de las clases más importantes del equipo. De ellos depende directamente la victoria. Si hacen un buen trabajo, a nadie le faltará curación y los tanques podrán estar capturando el punto muchísimo mejor y más efectivamente. La misión principal y sobre todas las cosas del Healer será mantener con vida al tanque. Y ya secundariamente, así como un poquito de paso, curar a los demás del equipo. Los demás personajes no podrán depender nunca de la sanación del Healer. Eso es muy importante. Los Healer de Paladins son Jhin, Gruber, Ruk, Maldamba y Pip. Ahora vamos a entrar en una de las subramas de ataque en Paladins. Los flanqueadores. Los flanqueadores son esos personajes capaces de cruzar las líneas enemigas y atacar por la retaguardia o por los flancos. Cada uno de los lados. Que es por donde el enemigo es más vulnerable porque su atención está puesta en el punto de control. La misión de los flanqueadores será eliminar Healers, francotiradores y los personajes de artillería de los que voy a hablar ahora. Los flanqueadores de Paladins son Androxus, Imi, Bart y Sky. La última subclase dentro del ataque que voy a tocar son los artilleros. Los artilleros son los personajes encargados de hacer el daño del equipo y sobre todo molestar al tanque enemigo. Víctor, Drogoth, Kinesa, Cassie, Shalink y Bunkin son los encargados de no dejar a nadie vivo en el punto. Sabiendo todo esto y teniéndolo en cuenta, estás preparado para pegar mucha caña en Paladins y ayudar muchísimo más a tu equipo. Recuerda que Paladins es un juego en equipo y que es muy importante que hagas bien tu trabajo para asegurarte la victoria. En próximas guías os explicaré mejor el sistema de cartas, el sistema de tienda y más consejos sobre cómo potenciar tu forma de jugar en Paladins. Y hasta aquí la guía de hoy. Espero que os haya gustado. Recordad darle like, suscríbete para no perderte nada. Hago directos en Twitch y en Youtube todos los días de lunes a jueves a las 10 de la noche. Y bueno, con esto empiezo a meter contenido en serio de Paladins. Espero que os guste. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!